Buen día, queridos estudiantes. Hoy día es jueves, ¿sí? Jueves 5 del 11 y vamos a hablar de un temita más en el curso de Ciencia y Ambiente y vamos a hablar de la contaminación del agua. Pero primero vamos a definir qué es el agua, ¿no? El agua es la sustancia, es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, por lo que su fórmula química es el H2O. Muy bien, también podemos decir que el agua es un líquido inodoro, o sea, sin olor, es insípido, sin sabor e incoloro, sin color. Puede hallarse en estado sólido cuando se conoce como el hielo o en estado gaseoso cuando lo vemos en forma de vapor. El agua, queridos estudiantes, es un componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre, ¿no? Y cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra. El agua también forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte constituyente de todos los organismos vivos. Nosotros hemos trabajado, hemos trabajado la circulación del agua en los ecosistemas, ¿no? Hemos hablado también que se produce a través de un ciclo que consiste en la evaporización o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar, ¿correcto? Eso lo hemos estudiado mediante el ciclo del agua. Recuerda que hemos dicho que primero el sol caliente el mar, luego se forma la condensación, luego la precipitación, también la precipitación en forma de lluvia. Estas gotas que caen, ¿sí? Forman una filtración ya sea terrestre o también en forma directa hacia los ríos, lo cual regresa nuevamente hacia el mar formando la función, ¿no? Elaborando una función y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? De la evaporización, la condensación y la precipitación, ¿no? Entonces todo este siglo nuevamente vuelve a reiniciarse. Muy bien, chicos, pero también tenemos que conocer que hay diferentes tipos de agua. Tenemos el agua potable, el agua salada, el agua salobre y el agua dulce, ¿correcto? No olvidarnos, por favor, que el agua potable es el agua que puede ser consumida por personas, animales, sin riesgo de contraer enfermedades. Es la que nosotros consumimos diariamente para elaborar nuestros alimentos y lavar nuestros utensilios, ¿no? También tenemos el agua salada, es el agua en la que la concentración de sales es relativamente alta, más de 10.000 miligramos por litro, ¿no? Luego también tenemos agua salobre, dice, agua que contiene sal, ¿correcto? Este tipo de agua no está contenida entre las categorías de agua salada y agua dulce. ¿Por qué? Porque tiene demasiada sal. Luego tenemos también el agua dulce, ¿sí? Es considerada agua natural como una baja concentración de sales o generalmente considerada adecuada previo tratamiento para producir agua potable. Entonces, este tipo de agua es el que se trata para convertirla en agua potable. Muy bien, chicos, entonces ya tú sabes que tenemos agua potable, agua salada, ¿no? Que encontramos en el mar, agua salobre que está cubierta de demasiada sal y el agua dulce que es tratada para poder consumirla, ¿no? Muy bien. También hoy día vamos a hablar acerca de la contaminación de este líquido vital, ¿no? No te olvides que la contaminación del agua se da a través de la adición de materia extraña a su composición, a su composición natural. Esto ocasiona una alteración perjudicial de su calidad. Muy bien, pero veamos cuáles son las fuentes de contaminación, ¿no? Tenemos cuatro, la contaminación doméstica, la contaminación del petróleo, de la industria y la contaminación agrícola, ¿correcto? Luego nos dan acá unas pautas para cuidar el agua que nosotros consumimos, chicos. Importante consumir, ¿sí? Saber consumir el agua y evitar, pues, desgastarla, ¿no, chicos? Entonces, por favor, acá dice, cierra el grifo mientras enjabonas los platos y las manos, ¿no? Luego nos recomiendan, toma la ducha, toma una ducha de corta duración, ¿no? Cierra la llave mientras te jabonas. Luego también dice, cierra la llave mientras te lavas los dientes. Utiliza un vaso para que encuadre, ¿no? Luego dice, recoge agua, dice, recoge agua lluvia para regar jardines y lavar los pisos, ¿no? O sea, cada vez que llueve nosotros podemos poner un baldecito en nuestra azotea para poder juntar agua y con eso regar, ¿no? Las plantas, ¿correcto? Dice, repara las tuberías y grifos que goteen en cocinas y baños, ¿no? No te olvides que es un deber nosotros cuidar el agua, ¿no? Que es fuente vital para nosotros. Muy bien, chicos. Como tareita en Alexia les estoy dejando, ¿qué labores? Carteles, dice, ¿no? Por lo menos dos carteles donde menciones qué cuidados debemos tener con el agua. Puedes mostrar estos carteles con imágenes, puedes ser creativo con lo que tú quieras, ¿ya? Materiales reciclados, etcétera. Esto es una tareita para que tú te relajes en el área de ciencia y ambiente. Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos a qué o qué ocasiona la contaminación del agua y también los cuidados que debemos de tener. Muy bien, les dejo esa tareita y nos vemos pronto.